Rafael, una sorpresa leo en la primera página del ABC. Dice lo siguiente, una nueva ley dejará en libertad a sin papeles con delitos graves. Es un proyecto que establece que en caso de que la policía tenga una duda sobre la edad de un delincuente, se irá por la decisión de que es menor de edad y quedará libre. Sí, es que es una enorme complejidad el conocer la edad de los jóvenes que delinquen. De hecho, se han hecho estudios, la policía ha tenido que realizar estudios antropológicos, etc., pues para poner la edad, para saber si los puede poner en la categoría de mayor de edad y llevarlos a prisión, juzgarlos y llevarlos a prisión en su caso, o bien que queden en libertad por ser menores de edad. Grace, vimos un caso de Alzheimer en CNN. ¿Tiene usted el resumen y la relación de ese caso que podría ser histórico con Colombia? Sí, señor, es un avance bastante significativo en la lucha contra el Alzheimer. Investigadores de la Universidad de Antioquia, por supuesto acá en nuestro país, identificaron a un hombre que tuvo una mutación genética nunca antes visto, que lo protegió durante muchos años de los síntomas de una forma hereditaria rara de Alzheimer durante dos décadas. El estudio fue publicado en la revista Nature Medicine y, pues, básicamente lo que analizaron en ese estudio fueron los datos clínicos genéticos de 1.200 colombianos que portaban una mutación que se llama PSEN1 y, por lo tanto, estaban predispuestos a desarrollar Alzheimer autosómica dominante, pues este hombre no lo desarrolló y le encontraron una mutación a él que se llama RELN. ¿Y qué tiene que ver el doctor Sepúlveda? Pues el doctor Sepúlveda hizo parte de este estudio. Ah, pues es un placer saludarlo. Es el doctor Diego Sepúlveda Falla, es un neuropatólogo colombiano en el Centro Médico Universitario de Hamburgo, el Eppendorf, y es autor del estudio. Doctor Sepúlveda, buenos días. Buenos días. ¿Usted dónde nació, doctor Sepúlveda? Armenia Tindío. ¿Dónde? A mucho honor. ¿Dónde estudió? ¿Cuyabro, no? Sí. ¿Dónde estudió? Estudié medicina en la Universidad de Antioquia, e hice mi doctorado de medicina acá en la Universidad de Hamburgo, y establecí mi laboratorio de investigación aquí. Doctor, entonces estamos hablando del segundo caso en el mundo, de un hombre que se resiste al Alzheimer. Sí. Y doctor, para pelear contra esta terrible enfermedad de la que todos le tememos tanto y respetamos tanto, este caso científicamente, ¿en qué contribuye en la lucha? Bueno, pues hay varias contribuciones. La primera es que nosotros ya habíamos descrito anteriormente un caso protegido de una señora llamada Liria, y pues fue muy especial y fue muy bien recibido por la comunidad científica, pero siempre quedaba la duda si esto era, pues, azar, ¿sí? Pero con otro caso, con una mutación protectora en un gen distinto, estamos confirmando que en la naturaleza, o sea, entre la población humana, hay personas que portan mutaciones que los protegen contra la enfermedad, así ellos no lo sepan, ¿sí? Se hizo evidente en el caso de estos pacientes, porque como ellos pertenecen a la población de la mutación paisa, pues ellos suponían sufrir Alzheimer muy jóvenes y no lo hicieron, ¿sí? Y eso los hace únicos, pero los genes y las mutaciones están en todos nosotros, potencialmente. A mí, doctor Sepúlveda, me ha llamado muchísimo la atención la mutación paisa, como usted nos está explicando, que predispone a sufrir una forma hereditaria del Alzheimer, que se manifiesta en una demencia temprana. ¿Cómo se podría saber si uno tiene estos genes del Alzheimer? Pues, realmente esto varía de país en país, pero pues en general las personas pueden solicitar genotipificación, caracterización genética, si tienen alguna sospecha de que pueden portar la enfermedad, ya cada servicio de salud pues trata con esto de una manera distinta, ¿sí? Se les debe hacer consejería genética y, bueno, pues cada persona decidirá qué hace con esa información. Sí, doctor, yo quisiera saber qué tanto ha avanzado la investigación sobre esta supuesta mutación paisa que generaría el tema de la demencia y el Alzheimer. Primero, ¿ustedes han podido identificar qué continúa esta genética? Hoy en día, ¿cuántas personas aproximadamente podrían tenerla? Sí, bueno, realmente el progreso de la caracterización de esta mutación es de la Universidad de Antioquia y del grupo liderado por Francisco Lopera, el grupo de neurociencias. Ellos llevan investigando esta población 35 años y, bueno, pues yo formé parte del grupo cuando era estudiante allá y, pues realmente todo el trabajo ha sido muy cuidadoso, muy dedicado y gracias a esto hemos descubierto muchas cosas sobre el Alzheimer a todos los niveles, ¿sí? Entonces, en este momento, por ejemplo, sabemos que mutaciones protectoras como las que estamos publicando en este momento son posibles y eso es gracias al trabajo continuo con la población. ¿Esas mutaciones protectoras, a diferencia de las otras, hay como, a partir del descubrimiento, hay como, hay un camino para que eso lleve a una eventual cura o tratamiento frente al Alzheimer? Sí, realmente, a ver, en el caso anterior, la proteína mutada o el gen mutado se llama APOE y es una proteína que el cerebro produce mucho, hay en todas partes en el cerebro. En la mutación nueva que estamos describiendo en este momento, la proteína se llama Rilina y solamente en adultos se produce en unas células muy específicas, en unos lugares muy específicos. Entonces, acá tenemos dos tratamientos posibles distintos. Podemos imitar lo que ocurrió con APOE y tratar de hacer un tratamiento global en el cerebro o podemos tratar de imitar lo que ocurrió con Rilina y tratar estas células específicas que fueron protegidas en este paciente. Doctor, en los estudios que han hecho en la población para saber la resistencia al Alzheimer, ¿hay algún tipo de diferencia en casos de mujeres y de hombres? O sea, ¿podemos decir si el hombre o la mujer es más resistente al Alzheimer? Esa pregunta es muy interesante por dos razones. La primera es porque efectivamente hay una tendencia a identificar Alzheimer más en mujeres y esto puede tener dos causas. Una es porque las mujeres viven más, aunque esta diferencia ya se está equilibrando. Y la segunda es porque en la población del Alzheimer familiar pues también se ve lo mismo. Con respecto a la protección de los genes, la primera paciente descrita era una mujer, la que portaba la mutación en APOE y en este caso es un hombre con la mutación de Rilina. Y lo importante allí es que Rilina se produce más en hombres que en mujeres. Entonces, de repente, lo que nos dice esto es que para diferentes personas, para una mujer, para un hombre, en un futuro los tratamientos quizás deban de ser distintos. Y empezamos a entender al Alzheimer de una manera más global. Sí, doctor. Aparte del tema genético, ustedes pudieron identificar otras variables en este paciente que logró permanecer cognitivamente intacto. O se lo pregunto, por ejemplo, hábitos, qué nivel de escolaridad tenía, leía, jugaba, tenía juegos de azar. Cuéntenos un poco al respecto porque siempre nos dicen que el tema de la lectura y los juegos ayudan muchísimo a prevenir el Alzheimer. Me temo que yo no le voy a poder contestar completamente porque yo al paciente no lo conocí. Yo llevo acá 15 años. Entonces, realmente no lo sé. Yo sé que él tenía una escolaridad como de unos 5 años. También sé que no tenía ningún hábito así como extraordinariamente saludable. Era una persona como muy normal en Colombia que tomaba sus traguitos y quizás fumó en algún momento. Y así, pues nada, digamos, fuera de lo común. Un colombiano más. En la ciencia los tiempos son complejos porque son lentos. Ese ensayo y error y eso toma tiempo y no se puede improvisar y hay que hacer muchos estudios. Pero a partir de esto usted diría que en cuánto usted pensaría que se puede tener algo parecido a una cura para el Alzheimer. Esta pregunta me la han hecho varias veces en los últimos días. La respuesta más fácil es no sé. La segunda respuesta es teniendo en cuenta cómo se mueve el desarrollo de fármacos y terapias y las pruebas clínicas que hay que hacer antes de que estén asequibles a la población. Yo diría que estamos hablando de 10, 20 años. Muy largo, doctor. Bájale un poquito a eso, doctor. Félix tiene afán. Bájémosle un poquito a eso. Bájémosle un poquito. 20, no, dejémoslo. Entre 10 y 15, ¿le parece, doctor? Pues es posible porque, por ejemplo, en los Estados Unidos, ellos están haciendo varios programas de aceleración de desarrollo de fármacos para el Alzheimer precisamente porque se necesitan. Entonces, por eso últimamente han estado aprobando fármacos contra el Alzheimer porque la gente los necesita y los que se han aprobado no son necesariamente los mejores. Pero sí, pues van a haber programas acelerados de desarrollo y de repente, pues, los tratamientos que conectan con estas mutaciones están allí. Doctor, muy amable. Muchas gracias por atendernos. Muchos éxitos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues, Félix, ahí vamos. El caso de Antioquia, ¿no, Félix? Le ha dado la vuelta al mundo, ¿no? Vuelta al mundo. Pero acá hay la evolución del gen paisa, que llaman, creo, que es que el principal, que era en una población, no me acuerdo bien, pero que ha sido muy estudiado, llevaba la demencia. Acá es una evolución de eso, por lo que le entendía el doctor, que hace que la persona tenga protección contra el Alzheimer. Sí, Félix, es aquí en Yarumal, Antioquia, en donde toda la población tiene este gen de Alzheimer. Sí, y ahora está, pues, en las principales universidades. Y como siempre, Félix, un colombiano, ahí, ¿no? Ahí, de Armenia. Armenia, Quindío. Centro Universitario Eppendorf, Hamburgo, Alemania.